Corría el año 1988, Rodolfo Aguilar con 5 pies y 11 pulgadas era un gigante del boxeo panameño. El invicto en su país se consideraba como el sucesor de la leyenda Mano de Piedra Durán y aseguraba ser el único prospecto capaz de bajar del trono al gran Julio César Chávez. Pero al César no le intimidaba el tamaño de su oponente, porque para el emperador entre más grandes son, más fuerte caen. Inicia el combate de guardia zurda, pero con un uso magistral de su derecha, Aguilar atacaría, complicando peligrosamente la defensa del titán mexicano. Poco a poco, Chávez comienza a martillar la guardia del panameño, logrando penetrar un potente recto de derecha, rompiendo la defensa del gigante. El panameño se levanta, pero es a partir de ese momento que empieza la paliza, que el gigante panameño jamás olvidaría en su vida. El panameño logra asestar algunos golpes, pero Chávez le dice, golpeas como mi abuelita, ven y golpea como hombre. La superioridad del boxeo mexicano es indiscutible, y Chávez está listo para asestar el golpe final. El gigante panameño cae a la luna, tras un reto de derecha poderosamente criminal. El impacto es tan fuerte, que el gigante se tira a la luna, para escapar de la furia de la bestia mexicana. El gigante que se tira a la luna. El gigante que se tira a la luna, y el gigante que se tira a la luna. El gigante que se tira a la luna, lo cual es un partido. El gigante que se tira a la luna, el campeón de la luna, Julio Cesar Chávez. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo